Por mi mala suerte un día me casé con una viuda que para entonces sin duda esta una hija tenía Como mi padre quería formar parte en este lío se casó por un desvío Con la hija de mi esposa por cuya razón forzosa tengo un hijo, es mi tío Por cuya razón forzosa tengo un hijo, es mi tío Siendo mi hija es sabido, la hija de mi mujer naturalmente de ser yo el hijo de su marido Ese es mi padre querido y su mujer es mi madre aunque mi pecho taladre Este es mi hijo inocente y mi tío naturalmente porque hermano es de mi padre Y mi tío naturalmente porque hermano es de mi padre Delira mi mente inquieta al pensar por qué razón vino a formar esta unión Mi padre como una nieta El R2 se interpreta aunque la razón no cuadre el hecho de que mi padre Es esposo de mi hija Esta es una prueba fija siendo mi esposa su madre Esta es una prueba fija siendo mi esposa su madre Este caso es horroroso, hija nieta de mi padre, que por razón es mi madre Porque mi padre es su esposo y yo su padre forzoso Que mi padre esté sombrío fuera de mi albedrío Mi pensamiento es prolijo Que si mi padre es mi hijo yo soy el abuelo mío Que si mi padre es mi hijo yo soy el abuelo mío Que si mi padre es mi hijo yo soy el abuelo mío Talalay, talalalalalalala Talalay, talalay, talalay